Para preparar un estofado, empecemos por precalentar la unidad de 4 cuartos de galón a fuego medio entre 3 a 5 minutos. Para revisar el estado de calor de la unidad, coloque varias gotas de agua en el fondo. Si el agua baila, así, está lo suficientemente caliente para empezar a cocinar. Coloque la carne en la olla de 4 cuartos de galón y vuelva a colocar la tapa. Permita que la carne se cocine hasta obtener un color pardo durante 3 a 5 minutos. Una vez que la carne haya tomado un color pardusco, quite la tapa. Notará que la parte superior de la carne también estará color pardo. Esto se debe a que su batería de cocina AmeriCraft cocina por todos lados, no solo en la parte de abajo. Utilizando un tenedor, voltee la carne. Si se queda pegada, permita que coja más color pardo por un rato más. Se soltará de la sartén cuando esté pardusco. Cuando voltee la carne, agregue unos vegetales. Aquí estamos agregando cebolla, papa roja, apio, pimentón rojo, zanahorias y champiñones. Coloque los vegetales debajo y alrededor de la carne, de esta manera. En este momento, puede agregar los condimentos que desee. Luego de sazonar, vuelva a colocar la tapa y coloque la unidad en la base del slow cooker. El momento de servir depende de la posición del dial que coloque en su slow cooker. En la posición 4, la cocción puede durar entre 2 a 3 horas y en la posición 2 puede durar entre 6 y 8 horas. Así que usted puede adaptar su tiempo de cocción a cualquier hora entre estas. El folleto que acompaña a su slow cooker le da mayores detalles sobre su uso y cuidado. O puede visitar nuestro sitio web en www.americraftcookware.com para mayor información.